¿Qué vamos a todos, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo más al canal, yo soy Goner y espero que estén muy bien el día de hoy. Y gente, para resumirles el saludo, yo soy Goner y bienvenidos a un nuevo video de filtraciones y teorías con respecto a lo que está pasando en el mundo de Fortnite Battle Royale. En este video veremos muchas teorías sobre el nuevo personaje misterioso Partida de Casa, nuevos secretos acerca de la isla y el cubo, ya que estamos unas cuantas semanas de que por fin se revele este nuevo skin, y hay muchas teorías rodeando la red con respecto a todo esto. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido de Fortnite Battle Royale. De igual manera, deja tu like para apoyar más este tipo de contenido. La meta de likes en este video es de 3.000 likes. ¿Crees que lleguemos? Al final del video voy a estar mandando saludos a las personas que me siguieron en mi cuenta de Instagram. Si quieres que te mande saludos, lo único que debes hacer es seguirme en mi cuenta de Instagram que está abajo en la descripción, apareciendo aquí en la pantalla. En el siguiente video, saludaré a algunas personas que lo hagan. Así que sin más gente, comenzamos. Tenemos la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Donde ya les había mostrado estas imágenes, solo que muchos de ustedes en los comentarios me ponían que esta historia está teniendo mucho más trasfondo de lo que ya vemos. Y ahora, es que en la primera semana veíamos a Calamidad, y este personaje es un tanto raro, ya que en su descripción dice de granjera a vengadora. Pero, ¿por qué se está vengando? Yo ya hablé de esto en un video pasado, así que si no lo has visto, dejaré una tarjeta por la parte de aquí, donde puedes ir a checar ese video. Pero bien, veamos. Esta historia de partida de caza, en la primera imagen, veamos a Calamidad y a Galopante. Luego Galopante sale al bosque y unos lobunos lo atacan. Después de esto, vemos a Fábula, ella se acerca, entre comillas, a salvarlo. Ya que vemos cómo los ataca a los lobunos, pero no vemos qué le pasó a Galopante. ¿Será que este haya muerto o lo hayan dejado muy malherido? Y de esta manera, Calamidad se dedica a vengar a su amigo, ya que en la primera imagen la veíamos como granjera, y ahora la veremos como vengadora de Galopante. En la siguiente imagen tenemos a Fábula, que va al castillo y se encuentra con Crepúsculo, pero no sabemos qué más pasará ahí. Como ven, gente, esta historia está teniendo personajes del pase de batalla, como la temporada pasada, siendo esta de cuentos de fantasía. Ahora, gente, viene una teoría, y es que siempre nuestros personajes misteriosos, siendo como el taquillazo o viaje por carretera, no pertenecían del todo a la temática del pase de batalla, ya que, si vemos, no tenía nada que ver. Sin embargo, estos personajes sí tienen algo que ver con la historia que está teniendo Fortnite Battle Royale, siendo que el visitante fuera con el meteorito, y este fuera un alienígena como se nos vino en el cielo con el meteorito, y el ejecutor con las grietas restaurando el mapa de Fortnite Battle Royale con lo que sucedió en Choque de Mundos. Pues bien, ahora, con partida de casa, tenemos la temática que es la oscuridad asciende, ya que vemos la dimensión oscura que está teniendo el mapa de Fortnite con respecto al cubo, siendo que esta es de donde salió Bombardera Oscura, y otros personajes que tal vez después veamos salir de ahí. Pero no sabemos que otros personajes de la historia hayan tenido contacto directamente con el cubo. Lo único que sabemos es que Bombardera se acercó y tocó al cubo, y de esta manera salió Bombardera Oscura. Pero, ¿qué pasa si Calamidad, Fábula o otros personajes se acercan directamente a lo que es el cubo o actualmente a la isla flotante? ¿Qué pasará? ¿Será que es algún personaje de estos siendo de la dimensión oscura de igual manera que es Bombardera? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Pues bien, gente, el personaje, ya sea del cubo o no, nos está trayendo de la oscuridad. Y puede que el personaje de partida de casa traiga oscuridad y destrucción al mundo de Fortnite Battle Royale. Que este salga completamente del cubo, una vez haya recorrido todas las runas. Otra teoría de este personaje es que de igual manera sea de cuentos, ya que esto haría alusión a la temporada número 6. Vemos cómo llegaría Santa Claus, por así decirlo, de skin en Fortnite Battle Royale. ¿Tú qué crees con respecto a estas teorías? Déjame saber tu respuesta aquí arribita que dejaré una encuesta. ¿Crees que este personaje sea de cuentos o crees que el personaje sea un destructor de la dimensión oscura? Y esto haga alusión a la temporada número 6 que dice La oscuridad asciende. Sin duda, una pregunta que es muy, muy interesante. Ahora, gente, ¿se filtró este skin rojo del trooper? Solamente que muchos especulaban que era un nuevo skin, que iba a salir, pero no. Este era el color morado que algunas personas tienen porque ellos ya habían comprado este personaje ya hace más de un año y este es como una exclusividad. Solo que en los archivos del juego venía de color rojo, no sé por qué, pero bueno, es nada más como para aclarar este punto. Ahora, gente, la isla de Fortnite cada vez está más cerca de la sexta runa. Si no es que ya llegó cuando estés viendo el video. Pero bien, gente, le falta, por así decirlo, la última runa para que por fin llegue a Señorío de la Sal, como es mi teoría. Y puede que ahí veamos salir al nuevo skin. También en estos días se habló mucho de Palsa Oti, ya que puede que pasen muchas cosas una vez la isla termine su recorrido. Al decir verdad, no creo que este se seque como muchos dicen que pasará, sino que emerja algo de aquí. Ya sabemos que sigue teniendo el portal. Ahora, ¿qué puede salir de este lugar? Actualmente en la isla de Fortnite se ve así. Siendo esta consumida cada vez más por el cubo, viendo cómo está este tipo de infección que tenemos alrededor de la casa. Sin duda, veremos cómo se cubre completamente y es totalmente absorbida por el cubo. Y cómo esta y el cubo son uno mismo. Déjame saber tus teorías y tu opinión al respecto en la caja de comentarios. A las teorías más interesantes les estaré dando corazón. Y bueno gente, espero que te haya gustado mucho el video. Si fue así ya sabes que no olvides dejar tu like, que es la mejor manera de apoyar más este tipo de contenido. Y en verdad me ayudarías mucho, mucho a seguir con esto. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que no te pierdas nada. Y seas el primero en ver todo mi contenido y todo con respecto al mundo de Fortnite Val Royale. Y ahora sí gente, sin más vamos con los saludos. Un saludo a Eduardo Canae, un saludo a Goten07Gonzalez, un saludo a Chame Monson, un saludo a YoeAlec06 y a JesúsDavid9816. Si quieres saludos en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es seguirme en mi cuenta de Instagram. En el siguiente video saludaré a algunas personas que lo hagan. El link de mi Instagram está aquí abajo en la descripción. Y sin más gente, eso es todo por el video de hoy. Ya sabes, puedes darle like, compartirlo con todos tus amigos. Y bueno gente, sin más, mi nombre es Gunner y nos vemos hasta la próxima. Like favoritos, comenten suscrans, nos vemos gente y bye.